¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fli de Facility y esta vez estamos en Servidor Privado y oigan, tengo que decirles que Hashtag Zuli Irresponsable está grabando a las 12.37 de la noche, pero bueno, pues ni modo, no importa Si me siguen en mis redes sociales, ya vieron que, pues que estuve todo el día afuera y así, no me dio tiempo de grabar Pero bueno, aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos, se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo Activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, uno a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde Todo esto, hora Ciudad de México, vale, vale, correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo que, ok Y bueno, también me pueden ir a seguir a mi canal de Twitch, que igual está abajito en la cajita de la descripción Y bueno, porque ya saben que todo esto de la nueva ley que va a implementar YouTube y todo eso Ya no vamos a poder interactuar por comentarios, que a mí me encanta leerlos Así que por allá vamos a poder interactuar mejor, igual que en mis redes sociales que están en la cajita de la descripción Y había una chica que tenía mi playera, o sea, una playera en donde aparecía yo, pero no me fijé su nombre Ahorita voy, 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 voy a revisarlo y voy a salvar a Hibanyan, creo que era Eh, ay, 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 yo popo, ufas, ufas, listo, 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 listo Al menos ya la salvé Y que, ay, por cierto, vieron que Sofía es nivel 282 O sea, vaya vicio lleva la señorita Vaya vicio Pero bueno, espero que no le toque ser la bestia Porque si no, nos va a guamasear a todos Y yo no chero, yo no chero ser guamaseada, pero quiero guamasear Ok, ya, ay, Dios mío Bueno, hasta ahorita llevamos solo una computadora Eh, con esta sería la segunda, faltarían tres Ja, tengo un poco de nervios ¿Quién es la bestia? Es Laura, ¿verdad? No, Laru, perdón La, Larusalía La Rosalía, digo, ¿qué? Lo siento, es un chiste muy malo, pero, pero tenía que hacerlo Porque, no sé, lo siento La Rosalía Ay, Dios mío, lo siento Oh, 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 oh No, 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 no abras ahí Te dije que no abrieras ahí ¿Te lo advertí o no te lo advertí? Ay, se ve mi manita Se veía mi manita ahí Vale, va a esperar a que yo entre Y salve a Jibanyan Y ya Uy, vámonos, vámonos, vámonos Vale, aquí hay una Y esta, ay, ya se guamaseó a otra persona Ay, Dios mío No, juego Viviana Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ah, ya te salvaron Ok, ok No puede ser Justo, justo en el último momento No me lo puedo creer Bueno, no importa Vamos Uy, estoy caminando en cámara muy, muy, muy lenta Santo por Dios Para aquí Perfecto Y Alice Y Y Y Y Y Espera No, 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 no Nos cajeron a la bestia No puede ser que me hayas dejado sola No Santo por Dios Salta, 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 salta Salta por tu cocoro Salta por tu cocoro Lo terminaste de hackear, ¿verdad? Sí, 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 sí Bueno, al menos Ya sabe Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juego Viviana Ya sabe que 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 necesitaré ayuda ¡Auxilio! Por favor ¡Auxilio! Eh, me congelo Una ayudita, por favor Ay, no puede ser Ay, no puede ser que la va a ver Ay, no puede ser que la va a ver Ok, no, 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 no Ayuda, 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 ayuda Gracias, 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 gracias ¿Aquí no hay ninguna? No, 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 aquí no hay ninguna Eh, quiero ver si de Casualidad, aquí hay una Ya vi que sí Y estoy viendo a la bestia Y creo que la bestia me está viendo a mí Está aquí ¿La ven, la ven, la ven, la ven? Uy, tengo la puerta abierta No me había fijado que la puerta estaba abierta Ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy Ay, Dios mío Qué nervios, qué nervios, qué nervios Pero no importa, no importa Porque yo te salvaré Y nos sentaremos juntas frente al mar Y de tu mano voy a poder caminar ¡Y allá, popó! ¡Ay, qué! ¿Cómo me dio? No es justo, no es justo Vamos, vamos, salta, 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 salta Salta, 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 salta ¿Por qué no sales? No salgo por la rendija No puede ser Me está raspando mi carita Me estaba raspando mi carita Ya se guamació a alguien más No me lo puedo creer Ay, Dios Vamos, vamos, vamos Espero que hayan abierto las puertas al menos Y... Y que puedan salvarnos Ay, 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 ay Ahí se guamació a alguien Creo que va a venir acá Pero no estoy muy segura No estoy muy segura Ay, 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 ay Vale, una fuera Y voy por... Por la otra chica Pero voy a ir por aquí Porque seguro va a esperar que vayamos de aquel lado No, 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 no ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Vale, aquí te tengo Me falta, me falta... ¡Sofía, Sofía, 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 Sofía! ¡Ush! Vale, voy por aquí, por aquí Espérate, 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 espérate No, no Me niego Ay, 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 ay Tengo nervios No sé si sepa que estoy aquí Ay, Iván, ya Ay, ya te salvaron Ok, 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 ok Vete, 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 vete Ya la salvaron ¿Quién está ahí? Está Sofía, ¿verdad? Se fueron y va corriendo la bestia ¡No! ¡No! Pensé que iba a poder salvarla Pensé que iba a poder salvarla No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser ¡No, ya me agarró! Ay, Dios mío Estamos en un bucle Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Vale, salió, salió, salió ¡No! ¡No! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No No, uy, tuve que hacerlo Tuve que hacerlo Ay Dios mío Vale, juego, Viviana está aquí Ay, espero que entiendan Que me tuve que salir Que no... ¡Sofía, por favor! ¡Laru salía! ¡Te mandé salen! ¡Me chiste, Cocoro! ¡Mua! Gracias por traer la playera del canal Ay, Dios mío Vale, ella ya está para salir Uy, se salió Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas No, la vio, la vio, la vio, la vio No, 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 no la vio No vas a poder salir, vale, sí, 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 sí puede Sí puede, sí puede Sí puede, está lista, preparada Listísima, se salió ¡Sofía, se salió! ¡Perfecto! ¡Lo logramos! Yo pensé que no lo íbamos a lograr Se los juro, se los juro Tengo 29% De probabilidad De ser bestia Pues ojalá que sí A ver qué mapa eligen que... En el que sea la bestia, bueno, todavía alguien puede tener Treinta y tantos por ciento, ¿eh? No es completamente seguro que sea yo Pero mientras voy a mi arbolito A ver, mi, mi abuelito Ahí está ¡Oye! ¡Sacarráquense de mi abuelito! ¡Sacarráquense todas de mi abuelito! ¡Sacarráquense de mi abuelito! ¡Órale, órale, 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 órale! ¡Tomen sus guamazos! ¡Que este abuelito es mío! ¡Este es mi abuelito! ¡Ay, Dios mío! Paciencia Respira Agarra fuerza Para dar guamazos Y sacarlas de mi arbolito ¡Órale, órale! ¡Sacarráquense! ¡Sacarráquense de aquí! ¡Sacarráquense de aquí! ¡Este es mío! Porque todo el mundo me quiere quitarme ¡Ay, las dos traen el mismo gorrito! No me había fijado Y el mismo cabello Bueno, supongo que el cabello vendrá con el gorrito, ¿no? Y ropa negra, ¿no? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Mi arbolito Mi arbolito ¡Clavado! ¡Woohoo! Tiri-dori-dori Pero mira cómo beben los peces en el río ¡Ah, no! La otra vez me dijeron Pero mira cómo bebe Zulita en el río Pero mira cómo bebe por vea Dios nacido ¡Ay, se me hizo tan bonito! En lugar de peces, yo ¡Qué lindo! Es que yo los amo Yo los amo con todo mi cocoroquín A ver, voy a tratar de dar mi mejor esfuerzo Pero ya vimos que es mucho, muy difícil Esta gente es muy de trolear Y... Y tenemos una nivel 282 Así que Pues bueno Aquí hay una computadora Aquí hay otra computadora Aquí hay otra computadora Vale, hay tres cerca Eh... Ufas Tengo nervio, tengo nervio, tengo nervio, tengo nervio Vale, esta puerta está cerrada Ya terminaron de hackear una Están juntas Hay tres personas juntas Pero no sé dónde estén Vale, estaban aquí Estaban aquí Hmm... Espero que se hayan venido para acá ¡Ay, no puede ser! No la estaba abriendo No puede ser, no puede ser ¡No puede ser! ¡Toma! ¡Le di ahora! ¡Oh! ¡Hora es mía! ¿Ven cómo estaban las tres por aquí? Ven, 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 ven Les dije, les dije, les dije Les dije que estaban por aquí Vale, a ti te pongo aquí A ver Estás ahí Ven para acá ¡Ven para acá! A una le tengo que dar ¡A una! Le di a la Rosalía ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, ya salvaron a... 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 Hibanyan Así que... Vale, aquí ¿Dónde están? Les voy a cerrar esta puerta Y me voy a ir por aquí No estarán por acá, ¿verdad? ¡Me cerró la puerta! Vale, 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 vale Vengan para acá, vengan para acá Ven, ven para acá ¡No! ¿Cómo que no le di? No me lo puedo creer Estaba enfrente de mí ¿Qué clase de estafa es esta? Me han estafado Me han estafado con ese golpe Yo quería ver si la chica seguía aquí Sí Tenía que haber cerrado la puerta Vale Salgan A ver ¡Uy, uy, 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 uy ¡Toma! ¡Una! Aquí ¡Perfecto! ¡Oh, sí le había dado! ¡Sí le había dado! Pensé que no le había dado Les juro que pensé que no le había dado Vale, la otra chica La voy a poner aquí Listo, 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 listo Y supongo que van a venir por Jibanyan Así que me voy a ir por aquí A ver qué tal Voy a ir por en medio Mírala, 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 mírala Mírala nomás, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya la salvaron, ya la salvaron, ya la salvaron ¡Dama! ¡Dios! Es que sé que están cerca, sé que están cerca Y seguro se fueron a salvar Sí, a Juego Viviana Están por aquí Estoy segura que están por aquí No sé si Haya alguien aquí escondida No, no hay nadie ¡Ay, Camilo! Se pone de loco a las 12 de la noche ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya, ya, ya las perdí, ya las perdí Pero sé que estaban haciendo una ¡Uy, la computadora de aquí! ¿Por qué no lo pensé antes? Vale, abro esto Y me echo a correr, 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 me echo a correr ¡Ay, ya la hicieron! Vale Tres computadoras quedan Y hay tres computadoras juntas por allá Voy a revisarlas Creo que aquí no había Pero Aquí sí había Así que Aquí Por aquí cerca Seguramente Aquí Sí, exacto ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, Dios santo, Dios santo, Dios santo! Vale, desventaja para ellas Tienen ¡Ay, qué rico huele mi aromatizante! Tienen ¡Ufas! ¡Toma, te di! Tienen las dos computadoras que quedan muy cerca Pero ¡Toma! ¿Le había dado a...? ¿No le di? ¿En serio no le...? ¡Ah, sí, sí le había dado! ¡Uy, uy, uy! Pues es que como no la encontraba le di a... ¡A Laru! ¡Ay, le voy a decir Laru! Porque me da mucha risa En serio que me da mucha risa su nombre Entonces Es que Por mi chiste O sea, por mi chiste malo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás yendo por Laru, ¿verdad? Estás yendo por Laru Estoy segura que está yendo por Laru Estoy segurísima ¿Ven? Les dije que estaba segurísima Que estaba yendo por Laru A ver ¿Dónde están? Vengan para acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? No Las encuentro O sea, supongo que se van a regresar a hackear Pero ¿Cuál van a hackear? No puede ser, no puede ser ¡No puede ser! ¡Pero a ti sí te di! Vale A la única que no he encapsulado Es a Sofía No me lo puedo creer Que a Sofía no la haya encapsulado Pero A ti te voy a llevar al medio ¿Creen que me dé tiempo? Ufas, ufas, ufas Sí, 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 sí Yo creo que sí me da tiempo Yo creo que sí me da tiempo Por favor que me dé tiempo Por favor que me dé tiempo Por favor que me dé tiempo Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor ¡Por favor! ¡Listo! ¡Perfecto! Tengo a juego Viviana aquí Eh... Lo que pasa Es que creo que Va a estar hackeando Laru Uf, Laru Uf, Laru Uf, Laru Uf, Laru ¡Toma! ¡Oh! Vale Laru Ya salvaron No me puedo creer Que hayan salvado A juego Viviana O sea O sea Estaba lejos O sea No lejos Pero estaba casi a nada Ay, 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 ay Aquí no hay computadora Como para que hayan llegado Tan rápido Pero Laru Está aquí ¿Dónde está Sofía? Es que de verdad Sofía Es que de verdad Por aquí no ha pasado nadie Voy a ver si de casualidad No me lo puedo creer 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 Estás aquí Yo sé que estás aquí ¡Aaah! A Sofía Esa es la única A la que A la que No he encapsulado Y tengo Me estoy enojando Bueno, no enojando Pero ¡Me estoy estresando! ¿Dónde estarán? ¿A dónde se habrán ido? Ay, 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 ay Ya terminaron de hackear ¿Cuál terminaron de hackear? Mira, mira Mira nomás Mira nomás Mira nomás ¿Dónde estaban las nenas? Mira nomás dónde estaban Puerta, 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 puerta Esta, esta, voy a ir a esa Voy a ir a esa, voy a ir a esa Corre, 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 corre 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 ¡Ay, no me lo puedo creer! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Sé que estás por aquí, sé que estás por aquí A lo mejor ella se fue a la otra puerta No, ya, se me van a escapar Se me van a escapar, pero horrible Otra que cierra puertas Yo sé que también cierro las puertas Pero Pero ya me estresé Creí haber visto la La ropa Están aquí Me acaban de cerrar esta puerta Y creo que ya saben Que no van a poder Abrir esta puerta Por lo que Va a tocar Ir a la otra Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ay, aquí están las dos Ya, la ru-ya sale por la otra O sea, segurísima La ru sale por la otra Bueno, bueno, bueno Fue buena partida, la hicieron súper bien Pero vamos, súper bien Y estoy segura que me está esperando Estoy segura que me está esperando para salirse ¿No está aquí? ¿Cómo que no está aquí? ¡Santo por Dios! Jugó con mi Kokoro y con mis sentimientos Jugó Jugaron con mi Kokoro y mis sentimientos Ya se salió así Bueno, bien jugado, bien jugado La verdad es que estuvo re bien jugado Yo me voy con ustedes ¡Llevenme con ustedes! Pero bueno, espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho, bye Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!